El divorcio y el matrimonio Es un tema muy delicado, muy sensible, muy complicado Para hacerlo como corresponde, con propiedad Gracias a Dios en la Biblia no hay tantos pasajes sobre el divorcio Porque la manera correcta de hacerlo es agarrar los pasajes que hablan sobre el divorcio Los pasajes principales y explicarlos Tratar de estudiarlos, entenderlos y exponerlos Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacer a lo largo de los próximos domingos y miércoles Vamos a tratar de entender los textos centrales de la Biblia sobre el tema del divorcio El texto principal sobre el divorcio es el que leyó nuestro hermano Juan Lucas Mateo 19, del 1 al 12 Allí están las palabras de Jesús en su disputa con los fariseos Que lo trataron de tentar, a ver qué pensaba él sobre eso Y el texto clave de todos esos 12 versículos es Mateo 19, 9 Que es lo que llamamos nosotros la cláusula de excepción En español dice Nuestra Reina Valera Salvo por causa de fornicación En griego es me epiporneia Esas tres palabras son la clave de todo este tema del divorcio Me epiporneia Y son motivo de interminables discusiones y debates Cada palabra prácticamente, Mateo 19, 9, está en disputa, está en discusión No desde ahora, sino desde siempre, diría yo Vamos a tratar de entender Mateo 19, del versículo 1 al verso 12 Lo cual es muy interesante Esto nos va a llevar varias semanas y meses Pero es muy interesante y por eso quiero introducirlo Porque mientras estudiamos el tema del divorcio Necesariamente vamos a tener que estudiar el asunto del matrimonio En qué consiste realmente el matrimonio Cuál es la esencia del matrimonio, el propósito Cuál es la naturaleza del matrimonio Cuál es la naturaleza de la unión matrimonial Qué es eso de que son una sola carne dos personas En qué consiste ser una sola carne Y qué no es ser una sola carne Vamos a estudiar eso Y de rebote también vamos a ver Por lo menos cinco sermones o seis Sobre el tema de la soltería Porque habla de eso Los textos claves sobre el divorcio Sobre todo Mateo 19 Y 1 Corintios 7 Hablan de la soltería Lo cual me vengo a dar cuenta ahora Porque ya estoy estudiando para cuando llegue eso Que es un tema amplísimo Y donde hay un montón de personas realmente sufriendo Alrededor del mundo, cristianos Sea que nunca se han casado Sea que son divorciados O sea que son viudos o viudas Es todo un tema enorme El tema de las personas que están solas Cristianos solos y solas Y los textos que hablan Otra vez relacionados con el divorcio Tocan ese asunto Como leímos hoy De los que son eunucos de nacimiento Y los que se han hecho eunucos Por causa del reino de los cielos Y habla de eso Cuando Pedro o algunos de los discípulos No sabemos quién Dice Ah pero si esa es la condición del hombre Sería bueno no casarse Y ahí empieza a hablar De las personas que no se casan Lo mismo pasa en 1 Corintios 7 Así que vamos a meternos Digo todo esto Porque a lo mejor dentro de Ya después de hoy A lo mejor algunos de ustedes Decían no venir el domingo que viene Porque es muy técnico Cosas que vamos a ver Y lo vamos a hacer técnico Porque merece el tema Y porque es un tema sensible En nuestra iglesia Porque hace aproximadamente 5 años Esta iglesia se dividió Por causa de este asunto del divorcio O eso fue por lo menos El tema que se puso Como excusa para dividir la iglesia Entonces es necesario Me parece a mí Hacer las cosas con cuidado Y además me motiva Hacerlo con cuidado Otra vez porque ese material Va a ser subido a internet Y yo sé Ciertamente Que esto es un tema Que causa dificultades No solo acá en nuestra iglesia En luego Sino alrededor del mundo En todas partes Es muy difícil Y hay personas detrás De esta situación Sufriendo un montón Este es uno de los Esto es un tema Para mí apasionante El tema del divorcio Que es muy difícil La Biblia no habla Demasiado sobre el tema Pero la literatura Escrita sobre esto No tiene fin Impresionante Las miles y miles de páginas Que se ha escrito sobre esto De distintas posiciones Desde siempre Desde ya antes Que naciera Jesús Ya se estaba discutiendo Y cuando Jesús Aparece en este mundo Por eso los fariseos Lo tientan Porque era una discusión Que no habían resuelto ellos Y lo tentaron a ver De qué lado se ponía Porque nadie lo había resuelto Todavía en ese momento El tema de Cuáles eran las causas Aprobadas por Dios Para divorciar a una persona Y cuáles no Y sigue siendo Una dificultad enorme ¿Sí? Pero nosotros partimos De la base Y eso es Quiero antes de empezar Con Deuteronomio 24 Que es el texto Que vamos a ver hoy Quiero explicar un poco De alguna manera Cuáles van a ser Las pautas O las condiciones En las cuales vamos A estudiar esto En primer lugar Lo que ya dije Vamos a tratar De tomar los textos Principales sobre el tema Y entenderlos Mateo 19 Es el texto clave De toda la Biblia Pero en el Antiguo Testamento El texto clave Es Deuteronomio 24 Del 1 al 4 Que es precisamente Lo que está detrás De la discusión De Mateo 19 Deuteronomio 24 Y detrás De la discusión De Mateo 19 Está también Porque Jesús Lo pone en el tapete Génesis 1 y 2 Que es cuando Dios Crea el matrimonio Dejar al hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y ambos serán Una sola carne Y tenemos que Meternos en ese texto También Y entender Cuál es La causa O la razón La naturaleza Del matrimonio Y también Me quiero meter yo En Malaquías Capítulo 2 Verso 16 Si bien No podríamos decir Que es un texto Clave Sobre el divorcio Pero es Algunos han dicho Estudiosos Es como el puente Entre el Antiguo Y el Nuevo Testamento Sobre este tema Porque algunos dicen Basados en ese texto Que Dios Odia El divorcio Y tenemos que estudiar Ese texto Porque Realmente Sobre Basado en ese texto Se lastima Muchas personas Divorciadas Y bueno Tenemos que ver Lo que realmente Dice ese texto Y después Primera Corintios 7 Que es Lo que llamamos nosotros La segunda Motivo De excepción Digamos Por el cual El Nuevo Testamento Permite Un divorcio Y ahí habla también Mucho de la soltería Y habla de un tema Muy interesante Que lo vamos a desarrollar Que es El propósito Digamos así Sexual Sexual del matrimonio Mejor es casarse Que estarse quemando Y habla de Cómo debe ser manejado El área sexual Dentro del matrimonio Y lo vamos a exponer Ya que está ahí Ahí nos metemos Porque viene Otra vez Eso es muy importante Para personas ya casadas Y para personas solteras También Así que bueno Ese es un poco el plan Y como les digo Los miércoles Seguiremos con esto Predicándolo Espero Yo sé que algunos de ustedes No pueden venir los miércoles Pero espero que Se animen a venir Porque vamos a seguir Donde hoy llegamos Continuamos el miércoles No el domingo que viene Haré por supuesto Cada sermón Se tiene que parar solito Haremos una En cada sermón En algún momento del sermón Haremos como una especie De revisión De lo que ya se vio Antes de continuar Este Es un tema muy delicado Como dije Yo he notado Ha estado tres años Estudiando este tema Y escribiendo sobre este tema Ha sido el tema De mi tesis De mi segunda Maestría Y es un tema Como digo Que es difícil Pero Pastoralmente Yo no sé Si hay un tema Más valioso Para dedicar tiempo Es un raro Es uno de los raros Asuntos Que tiene Mucho material Académico Escrito Porque las academias Digamos así En las universidades Escribe muchas cosas Pero a veces Cosas que no tocan mucho La vida cotidiana De la gente A veces Asuntos medios Como allá por las nubes ¿No? Hablan ellos En Estados Unidos De la torre de Marfil ¿Sí? Como que los académicos Están como allá arriba Separados de la gente Esto es uno de los pocos temas Donde hay mucho Mucho desarrollo Y investigación académica Que sí afecta La vida de las personas Demasiado afecta Está lleno de personas Sufriendo por este asunto En nuestras iglesias Sea que se han divorciado Ya siendo creyentes O la mayoría Que han hecho un desastre Un lío con su vida Antes de llegar a una iglesia Y quizás A partir de todos Esos sufrimientos Y quebrantos Han llegado A los pies del Señor Y no es tan fácil Aplicar Los principios de la Biblia A cada situación Pero nosotros Partimos de la base Vamos a partir de la base De que la Biblia Es la palabra de Dios Eso significa Que no tiene error Que no tiene contradicciones Que no es posible Que Moisés Diga una cosa Y Jesús diga una cosa distinta Y se contradigan No es posible Porque Moisés Escribió Inspirado por el Espíritu Santo Y Jesús también Escribió Inspirado por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo No se contradice Es Dios mismo Entonces creemos Que en todo lo que la Biblia Dice sobre este tema Hay armonía Y se puede llegar A una solución Y creemos también Que la Biblia Es suficiente Eso significa Que lo que está en la Biblia Nos alcanza Para entender un asunto Dios escribió La palabra de Dios Para que el hombre Dice Segunda Timoteo 3.17 Para que el hombre de Dios Que es el pastor El ministro Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Y partimos de la base Que sí o sí La Biblia Lo que dice la Biblia Sobre el tema del divorcio Debe ser suficiente Para ministrar A las personas Que se han divorciado Y ayudarles A agradar a Dios En su vida No puede ser que En ningún tema Y menos en un tema Como este Podemos decir Que es necesario Para la vida Y la piedad Podemos decir Bueno y qué sé yo No sabemos Algún día lo sabremos Cuando estemos en el cielo No ¿Cómo vamos a hacer? Si Dios nos dio la Biblia Y es suficiente Para caminar con Él Y agradarle a Él Tenemos que Tiene que estar Entendiendo correctamente La Biblia La respuesta Y la solución Para estas situaciones Y eso es lo que creemos Y nosotros vamos a usar Es lo que hacemos Cada domingo Lo que se llama El método de interpretación Histórico-gramatical Porque también puede ser Que uno nunca llegue A una respuesta correcta Porque esté interpretando Incorrectamente la Biblia Creemos claramente Porque es la forma Que vemos que Jesús Usó el Antiguo Testamento Y es la forma Que los apóstoles Usaron Lo que ya estaba escrito El Antiguo Testamento Creemos que la Biblia Se interpreta de forma Histórico-gramatical ¿Qué significa eso? Que para llegar Al sentido correcto De un texto Hay que tomar en cuenta El lenguaje original El significado de palabras La combinación De las palabras entre sí Eso se llama sintaxis Que tiene que ver Con la gramática Y también El trasfondo histórico Las costumbres históricas Y el contexto literario Teniendo en cuenta Todos esos elementos Creemos nosotros Que es posible Con la ayuda Del Espíritu Santo Llegar a entender Lo que un texto Significó A los lectores originales Esa es la meta De la interpretación Cuando nosotros Estudiamos No sé Deuteronomio 24 La meta Es llegar a entender Qué es lo que entendieron O qué es lo que Moisés quiso Que entendieran Los que leían Deuteronomio Por primera vez Esa es la meta De la interpretación Y creemos Que es posible Es muy importante Esto Parece algo A lo mejor A ustedes Se les pasa El detalle Pero parece algo Obvio Que estoy diciendo Pero no lo es Esto significa Por ejemplo Que yo no puedo Usar Mateo 19 Para entender Deuteronomio 24 Porque la Biblia Es suficiente Para nosotros Ahora Pero también Fue suficiente Para los creyentes De la época De Moisés Y los creyentes De la época De Moisés No tenían Mateo 19 Para entender Deuteronomio 24 Ellos lo entendieron De Deuteronomio 24 Y ellos agradaron A Dios Y vivieron De una manera Agradable A los ojos De Dios Con lo que tenían Quiere decir Quiere decir Que es posible Y necesario Entender Deuteronomio 24 Sin usar Mateo 19 Para que nos ayude A entenderlo Solo Con Deuteronomio 24 ¿Se entiende? Eso es muy importante Porque si no Hacemos un lío Interpretativo Que al final Hacemos que la Biblia Diga lo que a mí Me parece Que debería decir Y eso se llaman Presuposiciones Y todos tenemos De alguna manera Presuposiciones Que son como lentes Que nos colocamos Y vemos lo que queremos ver Y en este tema Porque es un tema Realmente Que toca Tantas áreas sensibles De una persona El tema del divorcio Y el matrimonio Que es un tema Donde Está lleno De presuposiciones Y por eso Es que no nos ponemos De acuerdo Los creyentes Que amamos al Señor Y la palabra de Dios Por las presuposiciones Y yo he encontrado Después de todo Este tiempo Estudiando este asunto Que los cristianos Conservadores Que creemos En la palabra de Dios Tenemos un gran Obstáculo Para entender Este asunto Del divorcio Que es una Gran presuposición Entre todas Las que hay Pero la más grande De todas Es nuestra idea De en qué consiste La unión matrimonial Persiste Entre los Creyentes En la Biblia La idea De que la unión matrimonial Es una unión Indisoluble Nunca jamás Ningún ser humano La puede disolver Se llama esto Unión ontológica Ontológico Es algo que pertenece A la esencia De algo Al ser de algo Y personas Tienen la idea Aunque no lo pueden De pronto sostener Claramente Con un estudio Con un estudio La Biblia Pero tienen la idea Y la idea Anda flotando De que cuando Una persona Se une A otra En matrimonio Esa unión Se realiza En el cielo Y por más Que esa persona Se divorcie Humanamente A los ojos De Dios Se sigue Y seguirá Casado Por siempre Esa persona Y esa Presuposición De alguna manera Tiñe Lo que interpretamos En las escrituras Bueno Necesitamos De alguna manera En uno de los estudios Que tengamos Cuestionar Si eso es así O no es así Y por qué es así En tal caso O no es así En qué consiste Esto de que Un hombre Deja a su padre Y a su madre Ser una Su mujer Y serán Una sola carne Eso Ser una sola carne Esa unión Es para siempre Jamás Es real Que cuando una persona Se divorcia A los ojos de Dios En realidad Sigue casado A su cónyuge Es muy importante Eso Eso creo yo Es la clave Para entender Lo que cada uno De los textos Dice O sea Sacarnos por un momento Esos anteojos Y tratar de entender Lo que dice el texto Más allá De lo que nos parezca Que sea o no sea El significado De la unión matrimonial ¿Sí? Y finalmente Una aclaración Una advertencia Que quiero hacer Citando un escritor Se llama el escritor Andreas Kostenberger Este hombre Escribió un libro Fabuloso Que se llama No está en español Se llama Dios, Matrimonio y Familia Reedificando El fundamento bíblico Y Andreas Kostenberger Dice lo siguiente Los creyentes Deben tener Especial cuidado En asegurarse De que sus respectivos Puntos de vista Está hablando Sobre el divorcio Y el nuevo casamiento Que sus respectivos Puntos de vista Sobre este asunto Son moldeados Por el texto bíblico Tratando de evitar Errores comunes Y enumera Dos errores comunes Como son Confundir Severidad Con santidad Y permisividad Con gracia Además Dice este hombre En vista del desacuerdo Entre los creyentes Ortodoxos Conservadores Sobre este tema Animamos a todos A sostener opiniones Sobre el divorcio Y el nuevo matrimonio Con caridad Con amor Pero con convicción Estando abiertos Al diálogo Sincero Con quienes abrazan Diferentes posiciones Quiero aclarar esto Porque No es Mi intención A hablar de estas cosas Dar balas Para que les disparemos A los que piensan Distinto de nosotros Acá Ha habido una situación Entre nosotros Con este tema Y no es el propósito De hacer esta serie Para reforzar La posición De la que tenemos acá Y pelearnos más Con los que han salido No De ninguna manera No somos Ni son más santos Los que creen Que no hay ninguna Posibilidad de divorcio Ni tienen más gracia Los que creen Que algunas posibilidades De divorcio existen No tiene nada que ver eso Tenemos Que conceder Que hay personas Que pueden ser sinceras Y entender la Biblia Distinto que nosotros Y dejémoslo En las manos del Señor Eso Y no pensar Que el que piensa distinto Alguna cosa escondida Tendrá alguna mala intención Ni la tengo yo Al enseñar esto Ni la Ni tengo que yo Con amor cristiano Conceder que el que Piensa distinto Tampoco tiene una mala intención Al pensar distinto Ni una agenda Oculta Ni yo estoy pensando Algún día Divorciarme Porque aceptar el divorcio Ni el que Ni nada de eso No tiene nada que ver Si mi motivación Si mi motivación Es pastoral Yo quiero pastorear personas Y entiendo Que esto es una realidad Que no la podemos ocultar No podemos hacernos Los distraídos Estamos en una sociedad Donde la mitad De las personas Que se casan Se divorcian Sean creyentes O no creyentes Y hay entre nosotros Personas divorciadas Y va a haber Personas divorciadas Y ojalá no suceda Pero probablemente Entre nosotros Va a haber personas Que se van a divorciar No lo sé Ojalá que no Pero la razón De hablar de esto Entonces es Pastoral Es un tema Súper importante Bueno Esa fue la introducción Abran por favor La Biblia En Deuteronomio 24 Desde el vamos Les aviso Tengo un conflicto Porque no vamos a poder Terminar Redondear Lo que debe ser Un sermón Por causa del tiempo Y por todas las cosas Técnicas que hay que hablar Vamos a hacer Lo posible Para que parezca Un sermón Lo que vamos a hacer Ahora Deuteronomio 24 Por favor Yo voy a leer De la Reina Valera Y en algún momento Voy a citar La Biblia de las Américas Dice así Deuteronomio 24 Cuando alguno Tomare mujer Y se casare con ella Si no le agradare Por haber hallado en ella Alguna cosa indecente Le escribirá carta de divorcio Y se la entregará en su mano Y la despedirá de su casa Y salida de su casa Podrá ir Y casarse con otro hombre Pero si la aborreciere Este último Y le escribiera Carta de divorcio Y se la entregara en su mano Y la despidiera de su casa O si hubiera muerto El postrero hombre Que la tomó por mujer Verso 4 No podrá su primer marido Que la despidió Volverla a tomar Para que sea su mujer Después que fue envilecida Porque es abominación Delante de Jehová Y no has de pervertir La tierra que Jehová tu Dios Te da por heredada Aunque les parezca Ustedes mentira Este es el texto Principal De todo el Antiguo Testamento Sobre el asunto del divorcio Este es el texto principal Raro, ¿verdad? Y esto está detrás De la discusión De Jesús con los fariseos En Mateo 19, 9 O en Mateo 19 Comenzando En el versículo 1 Los fariseos le dicen En Mateo 19, 7 ¿Por qué pues mandó Moisés Dar carta de divorcio Y repudiarla? Cuando los fariseos le dicen Así a Jesús Están citando Deuteronomio 24 Jesús también en Mateo 5 En el sermón del monte Cuando está Cuestionando la forma En que los contemporáneos De Jesús Interpretaban la ley Oíste que fue dicho tal cosa Oíste que fue dicho lo otro Jesús cita En Mateo 5, 31 Deuteronomio 24 También fue dicho Dice Jesús Cualquiera que repudia A su mujer Dele carta de divorcio Pero yo os digo Que el que repudia A su mujer A no ser por causa De fornicación Hace que ella adultere Etcétera, etcétera Y Jesús Está citando Deuteronomio 24 Es claro entonces Que para poder Interpretar correctamente Lo que dice Jesús Necesitamos Examinar con mucho cuidado Lo que dice Deuteronomio 24 Porque está detrás De la discusión Que pasa en el Nuevo Testamento Esto es lo que está detrás Los eruditos Hebreos Que estudian el Hebreo Que han dedicado su vida A estudiar el Antiguo Testamento Coinciden todos Que este es el texto principal Sobre el tema del divorcio De hecho Algunos insisten Que es la única ley Que existe sobre el divorcio En todo el Antiguo Testamento Dice uno de ellos Este pasaje Ocupa un lugar único En el Antiguo Testamento Ya que contiene Como ningún otro pasaje En el Antiguo Testamento La legislación Específica Que lleva A la cuestión del divorcio Un erudito judío Hebreo Reuben y Aarón Dice Este es el único Texto bíblico Legal Que se refiere en detalle A la terminación Del matrimonio A través del divorcio Y agrega este hombre Interesante Dice El texto debe Su posición central En la ley bíblica Del divorcio Solo por la sencilla razón Que no tiene competencia O sea Porque no hay otros Si se menciona El divorcio En otros textos Varias veces Se menciona En el Antiguo Testamento Pero ninguno En forma De ley Legislando Enseñándonos De qué manera Qué criterio Tener Para aceptar O no aceptar O rechazar Un divorcio Y esto es lo que hace Para mí Intrigante Todo este asunto Es que realmente Este que es el texto Principal sobre el divorcio O teo del Antiguo Testamento Realmente no nos da Razones Por las que una persona Se puede o no se puede divorciar No lo hace No habla en forma general Del tema del divorcio Sino que toca Un asunto demasiado Específico Y raro Está prohibiendo Que un hombre Que un día Divorció a su mujer Y esa mujer fue Y se casó con otro hombre Que después la vuelva a tomar De nuevo Por su mujer A esa mujer Que puede divorciarse Una segunda vez O puede quedar viuda Pero el primer hombre Ya no la puede tomar más Por mujer Dice A esa persona Eso es todo lo que dice Y este es el texto Principal sobre el divorcio Y tenemos que entender Nosotros La manera en que está armada La ley del Antiguo Testamento Hay dos clases de leyes Hay leyes que se llaman Apodícticas Que son por ejemplo No matarás No cometerás adulterio Es una orden Apodíctica Y hay leyes casuísticas Que son casos Hipotéticos Imaginarios Y eso es lo que saca Es un caso imaginario De una persona Imagínense Como si fuera Que Moisés dijera Imagínense ustedes Un hombre Que se casa con una mujer Y un día encuentra Algo indecente Y ya no le agrada Y le da carta de divorcio Etcétera Etcétera Y explica toda una situación Hipotética Por si pasara algo así Y entonces Legisla Diciendo lo que habría Que hacer en ese caso Pero es un caso Nada más Un caso posible ¿Y qué pasa Con todos los demás casos? ¿Cómo nos manejamos? Bueno Lo que hicieron los judíos Con este tipo de leyes Y tenemos que entender Que la mitad de las leyes La mitad de las leyes De la ley de Moisés Son todas casuísticas Son casos Lo que hicieron los judíos Los rabinos Ya Un poquito antes De que viniera Jesús A este mundo Ya existía Toda una escuela De rabinos Que se dedicaban A interpretar Estas leyes Y hacer de estas leyes Armar Basándose en estos casos Toda una legislación Una jurisprudencia Que se llama Tomaban estos casos Y leían entre líneas Digamos así Extrapolando Las situaciones Y tratando de sacar principios E imaginar otros casos Posibles Y sacando estos principios A aplicar estos principios A otros casos Y armaron De estos cinco versículos Armaron un montón De leyes No Moisés No inspiradas por Dios Sino La tradición De los rabinos Armaron toda una serie De leyes Sobre lo que era El matrimonio Y lo que era El divorcio Tomados de estos cinco Versículos de Deuteronomio Estos casos Tienen todos Una forma clásica Tienen Presentan Todas unas situaciones Hipotéticas Si tal cosa Si tal otra Si tal y tal Tal y cual cosa Eso se llama Prótasis La parte de la ley Que habla de la Sí, 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 sí Es la prótasis Y la parte Cuando dice Bueno, entonces Lo que hay que hacer Se llama apodosis Entonces Tal y cual cosa Si ustedes notan acá De Deuteronomio 24 Recién en el verso 4 Aparece La apodosis O sea Lo que hay que hacer Desde el verso 1 Al 3 Son todo Es una prótesis Digamos así Compleja Con Creo yo Que son nueve situaciones Que se van acumulando Noten ustedes Cuando algún hombre O sea Una situación hipotética Tomare mujer Y se casare con ella Si no le agradare Por haber hecho tal o cual cosa Y etc Y va explicando Todas las situaciones Y entonces recién El verso 4 Dice No podrá su primer marido Que la despidió Y ahí está entonces La ley La norma La legislación Pero es como que Es insuficiente Para Legislar Semejante asunto Tan complicado Como es el divorcio Parece poco, ¿verdad? Y es poco Demasiado poco Hay otras leyes Mencionadas Que mencionan El caso del divorcio Por ejemplo En Levítico Se dice que El sumo sacerdote No se puede casar Con una mujer divorciada Ni viuda Dos veces dice También dice Que si la hija Del sumo sacerdote Es viuda O divorciada Y tiene hijos Puede comer De la mesa De su papá A pesar de ser viuda O divorciada Pero el sacerdote No puede casarse Con una mujer Viuda o divorciada También en Deuteronomio 22 Antes de aquí Del 24 Se habla de una persona Que pretende Divorciarse De su mujer Porque dice Que no era virgen Cuando se casó Pretende Y ahí lo deschaban Lo vamos a ver En los próximos domingos Porque es un tema Que nos ayuda A entender otro aspecto Del matrimonio Y del divorcio El hombre El hombre está fingiendo Que su mujer No era virgen Para sacar Una ventaja económica Y dice Si eso se descubre Que el hombre fingió Ese hombre no se puede Divorciar nunca más En su vida De esa mujer Porque la quiso engañar Interesante Se prohíbe En ese caso Que jamás se divorcie Esa persona Y lo mismo pasa En el caso De un hombre En Deuteronomio también Que seduce De alguna manera A su comprometida Y se acuesta con ella Antes De casarse Ese hombre Está obligado A pagar la dote Y a casarse Con esa mujer Y nunca más En su vida Se puede divorciar Por lo que hizo De haberla deshonrado Cuando estaban de novios Interesante Casos también Casos Son todos casos Posibles Pero este es el gran caso Y este gran caso Es rarísimo No es suficiente Aparentemente Para que ustedes Para que todos nosotros Entendamos Porque es importante Entender No es algo Solo No es un tecnicismo Solamente Sino que Todos estos asuntos De cómo manejaban Los judíos Estas cosas Está detrás De la discusión Que tiene Jesús Con los fariseos Para que podamos entender Este tema De cómo Los judíos Utilizaban Los casos La casuística Del antiguo testamento Para armar sus leyes Nos sirve por ejemplo El caso del hombre ese En números Capítulo Creo que es el capítulo 21 El hombre que está juntando No, no lo busquen Que está juntando leña En el día de reposo Y se dictamina Que ese hombre Tiene que morir Apedreado Porque junta leña En un día de reposo De eso De esa situación Que es un ejemplo Ni siquiera es una casuística Es una situación Concreta Particular Que sucedió Los judíos Armaron Todas sus leyes De qué se puede Y qué no se puede hacer Un día sábado Y Jesús lidió con eso Por todo lo que él hizo Los días sábados Y ellos sacaron de ahí Y armaron Toda una nube de cosas De interpretaciones Tomados justamente Este De esa situación Impresionante Imagínense ustedes Lo primero que nosotros Leyendo aquí Este caso de Deuteronomio Tenemos que entender Como algo claro Digamos poner así Como algo claro De la Biblia Es que El Antiguo Testamento Permitía El divorcio Moisés Permitió el divorcio Es lo que está claro acá En este caso Más allá De los asuntos Específicos Está implícitamente Permitiendo Que una persona Se divorcie Dice que si el hombre Encuentra algo Indecente a su mujer Que le dé carta De divorcio En su mano Y la despida De su casa Y la mujer va Y se casa con otro Y el hombre Dice si la aborreciere El segundo marido Que le dé carta De divorcio Y la despida En otras palabras Está claro Por este caso Y los demás Que mencioné Que también se menciona En el Antiguo Testamento Que la Biblia No prohíbe El divorcio No lo prohíbe Lo permite Lo permite Está claro Acá está permitido El divorcio Eso es muy importante Que entendamos Porque Aquí está Esto está inspirado Por el Espíritu Santo Está escrito por Moisés Y de alguna manera De alguna manera Moisés está permitiendo Que personas se divorcien Al hacer esta ley Si bien no está dando Las razones Por las cuales Una persona Se puede divorciar Porque no están dadas acá Lo está permitiendo Clarísimo Lo mismo al decir Que un sacerdote No se puede casar Con una mujer Vida o divorciada Está claro Que hay personas Divorciadas En la congregación En el pueblo de Israel Y al decir Que si la hija De un sacerdote Es viuda O divorciada Y tiene hijos Puede comer De la comida De su papá Que la comida De su papá Era parte De las ofrendas De las personas Que eran cosas Santificadas Para Dios Está de alguna manera También admitiendo Que hay personas Divorciadas Y que no son parias En la sociedad Ahí están Nos habla esto Que el divorcio Fue una Una costumbre Aceptada En la sociedad Fue admitida Digamos así Aunque no aplaudida No promovida La Biblia no promueve El divorcio Pero tampoco Lo prohíbe Está claro eso Lo que hace la Biblia Es regularlo Trata de regularlo Eso en primer lugar Importantísimo Un asunto técnico Pero importante también Para entender Mateo 19 Es que la gramática Del hebreo Permitiría Que traduzcamos acá El asunto De que este hombre Le da carta de divorcio A su mujer Como una orden Y eso es lo que hace La Reina Valera La Reina Valera Lo traduce Como si fuera una orden Que el hombre Le tiene que dar Carta de divorcio A su mujer Y la verdad Es que la gramática Hebrea Permite Que se traduzca así Aunque no el contexto De todo lo que está sucediendo acá Miren Por favor Deuteronomio 24 Cuando algún hombre La gramática Hebrea Permite que se traduzca así Y hay varias versiones Y hay varias versiones De la Biblia Como la Reina Valera Lo mismo La antigua versión inglesa La King James Y otras versiones Traducen igual Como una orden Que le tiene que dar Carta de divorcio Como que lo debe hacer Así lo entendieron Los fariseos Por eso Cuando los fariseos Se acercan a Jesús Le dicen Es lícito Divorciarse De una mujer Por cualquier motivo Y Jesús dice No, no habéis leído Que al principio El que los hizo Varón e hombra los hizo Y dijo Dejar al hombre A su padre y a su madre Se unirá a su mujer Por tanto dice Dios El Señor Jesús dice Lo que unió Dios No lo separe el hombre Entonces los fariseos Enseguida Se les prendió una luz Y dijeron Pero Perdón Perdón Jesús Dice Pero Usted está contradiciendo A Moisés Porque Moisés Mandó Ordenó Que se diera Carta de divorcio Y Jesús Dice No Moisés Permitió Que se diera Carta de divorcio Por la dureza De vuestro corazón No lo mandó Los fariseos Habían llegado A la conclusión Como la reina Valera llega Que es una orden Que se le dé Carta de divorcio Y la verdad Es que no es una orden No necesariamente Si bien la gramática Lo permite Por la construcción Pero no coincide Con lo que está pasando acá Y déjenme mostrarles esto Todas estas Elementos De la prótasis Todas en hebreo Empiezan igual Con la cláusula Que es Si tal cosa Si tal otra Si tal cosa Si tal otra Si tal otra Si tal otra Hasta el verso 4 Donde entonces Está la apodosis Que es lo que debe hacerse Y es cierto Que a veces Esa Esa Partícula Si Se puede traducir Como una orden Pero no es el caso acá Porque no es natural Si traducimos Como una orden El que le dé Carta de divorcio En el verso 1 Deberíamos también Traducir como una orden En el verso 3 Noten ustedes Lo leemos del verso 1 Para que no se pierdan Dice Cuando alguno tomare mujer Y se casare con ella Si no le agradare Por haber hallado en ella Cosa al indecente Le escribirá carta de divorcio Como si fuera una orden Y se la entregará en su mano Y la despedirá de su casa Y salida de su casa Podrá ir Y casarse con otro hombre Pero si Otra condición La aborrecier este último Y le escribiere Carta de divorcio Noten que acá no lo traduce Como una orden Sino como una posibilidad Sin embargo En el hebreo Es exactamente igual La misma construcción Si traducís como una orden En el verso 1 Deberías traducir acá Como una orden Diciendo así el verso 3 Pero si la aborrecier Este último El segundo marido Si lo traducimos igual Deberíamos decir Le escribirá carta de divorcio O sea Si el marido segundo La aborrece La tiene que divorciar Y eso sería Abrir la puerta Para divorciarse Por cualquier causa Como vamos a ver La semana que viene Esto de aborrecer A su mujer Es lo que hoy decimos Se acabó el amor Ya no la quiero más No la soporto más La quiero matar Así que si un hombre Si entendemos esto Como una orden La primera vez La segunda debería ser igual Para ser consistente Estaría la Biblia diciendo Bueno Si un hombre algún día Se levanta Y se fue el amor Se tiene que divorciar De su mujer No Imposible La Biblia no puede decir eso Eso sería una barbaridad Sería la Biblia Digamos Las leyes de la Biblia Serían las más Liberales Que jamás existieron En toda la antigüedad Imposible Entonces Si bien la gramática hebrea Permite traducir esto Como una orden La primera parte No debería traducirse así Debería ser parte De todas las condiciones Si un hombre Se casa con una mujer Y un día encuentra Algo indecente En esa mujer Y ya no le agrada Y le da carta de divorcio Y la mujer va Divorciada Y se casa con otro hombre Y ese segundo marido Un día la aborrece No sabemos por qué Y la divorcia O La mujer queda viuda Entonces Ahora sí Verso 4 El primer marido No la puede De ninguna manera Volver a tomar por mujer A esa mujer Que antes Le dio la divorción Ya vamos a ver por qué Es importante entender por qué Pero es importante entender Ahora en este punto Que no es una orden Divorciarse No era una orden Y así lo entendían Los fariseos Y así lo encararon A Jesús Y Jesús les dijo No, no, no No es una orden Moisés Permitió Que ustedes se divorciaran Por causa de la dureza De vuestro corazón Pero otra vez En las palabras de Jesús Está lo que acabamos de decir Que creo que es muy importante Por lo menos Para llevarnos hoy De lo que estamos estudiando Que la Biblia Permite El divorcio Está claro Está claro Porque la forma Que lo está regislando Y regulando Lo está permitiendo Y está claro también Porque Jesús dijo Moisés permitió Por la dureza De vuestro corazón Pero al principio No fue así Dice Jesús Y habla De la idea original De Dios En Génesis Capítulo 1 Y capítulo 2 Que no era Que el hombre Se divorciara Lo que algún día Trataremos de resolver Es ¿Qué pasa hoy? ¿Sigue vigente Lo que Moisés permitió? ¿O Por el hecho De que ahora Somos nuevas criaturas Si Dios nos da Un nuevo nacimiento Deberíamos Pensar en el propósito Original del matrimonio Y que jamás nadie Se pueda divorciar De ninguna manera? Bueno, algún día Lo veremos eso ¿Sí? Pero aparentemente La Biblia Identifica una situación Real Y una situación Ideal Y Dios Parece que Por lo menos Durante todo el tiempo Del Antiguo Testamento Aceptó Que la realidad Es muy distinta Del ideal Los seres humanos Tenemos un corazón duro Y por eso Dios permitió Ciertas cosas Y en lugar de prohibirlas Las reguló Para que no causaran Más daño De lo que Pueden causar Por lo visto Es muy interesante La Biblia de las Américas Traduce Como estamos diciendo Me gusta Creo que es correcto Les leo de la Biblia de las Américas Cuando alguna Cuando alguno Toma una mujer Y se casa con ella Si sucede Que no le es agradable Porque ha encontrado Algo reprochable En ella Y le escribe Certificado de divorcio Lo pone en su mano Y la despide De su casa Y ella sale De su casa Y llega a ser mujer De otro hombre Si el segundo marido Si el segundo marido La aborrece Y le escribe Es primer punto El divorcio Es permitido Pero no Ni prohibido Ni mandado De ninguna manera La Biblia Manda A nadie A divorciarse Jamás No lo manda Bueno Algo indecente La Mishnah Son las tradiciones Y si cuando Están tomando De estos cinco versículos Pueden imaginarse Ustedes Como vuelan Con los detalles Y vuelan Y vuelan Y se van De las escrituras Y se van lejos El capítulo Que habla del divorcio Se llama Gitín Que significa divorcio Y otro capítulo De la Mishnah Que se llama Ketuvot Que tiene que ver Con el contrato matrimonial También tomado de acá Casi todo Y de otros textos Es asombroso Cuando usted lee Los 74 artículos Es asombroso Cómo sacan De estos cinco versículos Tantas cosas Y ahí usted va a leer La mayoría de los artículos Aunque les parezca mentira Explican de cómo Debe ponerse La carta en la mano De la mujer Porque es lo que habla acá En las dos oportunidades Dice Que la mujer Se debe dar la carta En la mano Parece una tontera Pero es importante Pero no tanto Pero es importante Que la mujer Lleve su certificado De divorcio Porque si esa mujer Sale de esa casa Sin certificado De divorcio Esa mujer Iba a ser señalada Como una mujer adúltera Una mujer Cualquiera Una mujer Despreciada En la sociedad Y necesitaba tener Ese documento Que probaba Que esa mujer Había sido legalmente Divorciada Y estaba Libre para volver A casarse A propósito Entre paréntesis No existe en la antigüedad Una persona divorciada Que no se puede volver a casar Nunca existió Imposible Por eso Por eso se hace Un certificado De divorcio Para permitirle Que se pueda Volver a casar Nunca jamás En el antiguo Testamento Una mujer divorciada Se le prohibió Volverse a casar Jamás Si se divorció Y tiene su certificado Para eso es el certificado Para que pueda Volver a casarse Otra vez Bueno De eso explica La misna Explica cómo poner La carta en la mano De la esposa La necesidad De que haya testigos Cuando se le da La carta a esa mujer Los materiales Que son permitidos Escribir o no escribir Esa carta También importante Porque si la escribían En algún material A lo mejor No sé Al año Esa carta ya no existía Y qué comprobaba Esa mujer No podía comprobar nada Así que explica Los materiales también Explica qué pasa Si a la mujer Se le pierde Se le incendia la casa Y ya no tienen certificado ¿Qué hacemos? Explica eso La misna Cómo hacer eso Explica un montón De circunstancias Que impiden Que el hombre Le haga llegar La carta a esa mujer Porque cuando la divorcia Está lejos Le manda avisar Por alguien Que no la quiere más Y cómo tiene que hacer Para hacerle llegar Sí o sí Ese certificado Bueno Todas esas cosas Habla la misna Pero el último artículo Un solo artículo De los 74 Explica Por qué razones Una persona Se puede o no Se puede divorciar De su esposo Y se los voy a leer Porque es muy importante Y todo esto Está colgado Enganchado De esta frase Por haber hallado En ella Alguna cosa Indecente No saben Qué cosa Pero La frase Erwat Davar En hebreo Cosa Indecente Ellos la trataron Basándose ahí Establecer Razones Para que una persona Se divorcie O no se divorcie Y dice así El artículo De la Mishnah En Gitim 9.10 Dice así La casa de Yamai Dice Punto A Porque tiene A, B, C, D, E y F Punto A La casa de Yamai Yamai era un rabino Yamai Era un rabino muy famoso Un maestro Y la casa de Yamai Es la escuela De los discípulos de Yamai La casa de Yamai Dice Que un hombre Abandone a su mujer Solo si ha encontrado Motivos que le indiquen Falta de castidad Falta de castidad Punto B Ya que dice Acá explica la razón Porque ha encontrado En ella Algo indecente La casa de Yamai Interpreta que algo indecente Es un pecado sexual Falta de castidad Punto C La casa de Gilel Otro rabino famoso Dice Incluso si ella Arruinó su comida Punto D La justificación Ya que dice Porque ha encontrado En ella Algo indecente Esto es muy interesante Y muy importante Yamai Basado en algo Indecente Erwat Dabar Dice que algo indecente Debe ser un pecado sexual Gilel dice Que algo indecente Es cualquier cosa Hasta el punto De que Le arruinen la comida Se le queme O le ponga demasiada sal Y no le agrade Al hombre Y ya la puede divorciar En otras palabras Parece como que Yamai Enfatiza la palabra Indecente Y Gilel Enfatiza la palabra Algo Que le encuentre algo Ya Y la divorcia Por eso Ustedes se ríen Pero esta es la discusión Que está detrás De cuando los fariseos Se acercan A tentar a Jesús Se estaban peleando En la época de Jesús La casa de Yamai Con la casa de Gilel Y querían saber Por qué partido Tomaba Jesús De qué lado De los dos Porque existían No sé si Yamai Pero Gilel Estaba vivo En la época de Jesús Y agrega La Mishna Punto E El Rabino Akiva Dice Incluso Si él encontró A alguien Más guapa Que ella Si el marido Encuentra una mujer Más linda Que su esposa La puede divorciar Según el Rabino Akiva Y la justificación Punto F Ya que dice Noten esto El corazón del hombre No tiene remedio Si no le agradare El Rabino Akiva Se cuelga De la frase Si no le agradare Ya la puede divorciar Bueno Esto es La razón por la cual Jesús Peleó y peleó Tanto con los fariseos Y por eso Jesús le decía Que ellos Con sus tradiciones Habían invalidado La ley de Dios Porque le habían dado Más valor a sus tradiciones Que son estas cosas escritas Que en aquel momento Eran orales Por encima De lo que la Biblia decía Un punto más Estamos Yo sé que No llegamos a mucho hoy Pero es una base Para lo que sigue ¿Sí? Este Y déjenme explicarles La gran dificultad De Deuteronomio 24 Porque hay una gran dificultad acá Y la gran dificultad es ¿Qué es esto De Erwad Dabar? ¿Qué es esta cosa indecente? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que encontró Este hombre en su mujer Que hizo que la divorcie? ¿Por qué la divorció? Este es el gran Asunto que Genera tantas discusiones Como ya vemos Como ya vemos Entre Gilel y Jamay Hasta el día de hoy Discuten los eruditos ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué este hombre la divorció? ¿Qué es lo que le fastidia tanto A este marido Que ahora la rechaza A su mujer Ya no le agrada tanto Como antes Erwad Dabar Alguna cosa indecente Literalmente Erwad Dabar Significa Una cosa desnuda Eso significa Algo impúdico La Biblia de las Américas Traduce algo reprochable La nueva versión internacional Traduce algo indecoroso Ustedes se van a sorprender Pero en el capítulo anterior De Deuteronomio Capítulo 23 Verso 14 Es el único lugar En toda la Biblia Donde aparece la misma frase Erwad Dabar En el verso 14 De Deuteronomio 23 Y dice así Porque Jehová tu Dios Anda en medio de tu campamento Para librarte Y para entregar a tus enemigos Delante de ti Por tanto tu campamento Ha de ser santo Para que él No vea en ti Cosa inmunda Cosa inmunda Es Erwad Dabar Lo mismo Y se vuelva De en pos de ti ¿Qué es esa cosa inmunda? Del verso 14 Noten el verso 13 Lo que dice De Deuteronomio 23 Tendrás también Entre tus armas Una estaca Y cuando estuvieres Allí afuera Cabarás con ella Con la estaca Y luego al volverte Cubrirás tu excremento Noten ustedes El detalle De la ley de Moisés Cuando estés En el campamento de Dios Donde está el tabernáculo El lugar santo Y cuando salieres Allá afuera Lejos de tu tienda Y hagas tus necesidades Tenés que ir Con una estaca en la mano Con una pala O con un pedazo de madera Para que después Que haces tus necesidades Tus excrementos Los tapes Con tierra No podés dejar El excremento así abierto Porque no es Adecuado Para el campamento De Dios Eso es algo inmundo Eso es algo inmundo Es cosa inmunda ¿Qué es cosa inmunda? Dejar los excrementos Al aire libre Eso es Erwat Dabar En el capítulo 23 En el capítulo 24 Moisés usa la misma frase Y dice que este hombre Encuentra algo Inapropiado Algo indecente En su mujer Pero no sabemos bien Que es Algo pudoroso Es la idea La palabra Erwat Dabar Significa cosa Dabar Palabra o cosa Pero acá es claramente cosa Dabar Erwat Literalmente significa Desnudez Desnudez Y se refiere Al área genital Del hombre O de la mujer Por eso Está relacionado Con los excrementos En el capítulo 23 Pero claramente acá No está relacionado Con excrementos En el caso del divorcio Está relacionado Con algo impúdico Algo pudoroso Algo vergonzoso Que este hombre Encuentra en su mujer Se usa en Levítico La palabra Erwat No Erwat Dabar La palabra Erwat Se usa para En la frase Descubrir su desnudez Todo el tiempo Se usa como un eufemismo Para tener relaciones sexuales En Levítico 17 Se repite varias veces Cuando habla de la prohibición De que uno tenga relaciones Carnales con un familiar cercano Porque eso es incesto Pero en lugar de hablar De relaciones sexuales Dice descubrir su desnudez Que es una frase Que claramente significa Tener una relación íntima Con una persona Y en Levítico Entonces 17 La palabra No la frase Erwat Tiene connotaciones sexuales De pecado sexual Solo en Levítico Pero acá no O sí Pero está en una frase Y la frase solo aparece En el Deuteronomio 23 Déjenme rápido decir Las interpretaciones Que han dado a esta frase Para que ustedes entiendan Y esto es parte De la gran discusión Que hay Sobre el tema del divorcio En primer lugar Bueno ya vimos Que Gilel Pensó que era cualquier cosa Hasta que se le queme la comida O arruine la comida El Wadabar Cualquier cosa indecente Para él Era lo que sea Que desagradare A su marido Bueno eso no puede ser Claramente Este Los fariseos Cuando le preguntan A Jesús ¿Es lícito A un hombre Repudiar a su mujer Por cualquier motivo? Mateo 19 3 Están pensando en esto En Gilel Porque él dice Por cualquier motivo Bueno no Claramente no Eso no pega Con el alto concepto Que tiene el Antiguo Testamento El matrimonio ¿Cómo el matrimonio Va a pender Digamos así De un hilo? Que cualquier cosita Nomás que el hombre encuentra Ya está listo Andate nomás Tomá la carta Anda buscate a otro hombre No Ese no es el concepto bíblico ¿Cómo iba la Biblia A promover algo así? De ninguna manera Incluso las leyes seculares De aquella época Tendrían en ese caso Un estándar más alto Que la Biblia En las leyes seculares Por ejemplo Las leyes de Lipit y Shtar Ellos dicen Que una persona En esa comunidad No creyente No debería jamás Divorciarse De su esposa Porque le deje de gustar O incluso porque Su esposa Quede paralítica O quede lisiada O sea Los inconversos Ni siquiera aceptaban Un divorcio Por cualquier motivo ¿Cómo la Biblia Va a permitir Un divorcio Por cualquier causa? No puede ser No puede ser Algunos han visto Que esta cosa Indecente Significa adulterio Pecado sexual Por la connotación De Levítico Del incesto Dicen Bueno, claramente Esta mujer Ha cometido Algún pecado sexual Y es lo que La otra escuela La de Yamai Pensaba que era Alguna falta De castidad De la mujer Y es lo que Hoy muchos Eruditos Piensan Porque tendría El significado De que esta mujer En algún momento El hombre la encontró Como desnuda O haciendo algo Que fuera impropio Moralmente impropio El problema El problema con esa Interpretación Es que Moisés mismo En Deuteronomio 22 22 Dice que si una mujer Es pescada en adulterio La deben matar A ella Y al hombre Que está cometiendo Adulterio con ella ¿Cómo puede ser Que Moisés Dos capítulos después Permita que una mujer Si la encuentran En adulterio Le den carta de divorcio Y al darle La carta de divorcio Le están diciendo Que justamente Ese certificado Está diciendo Que no es adultera Que puede volver A casarse con alguien ¿Cómo puede ser Sería una contradicción Imposible de resolver Que a una mujer Que la pesca en adulterio Se le dé un certificado Que dice que no es adultera Y vaya para casarse Con otra persona No puede ser Sería una contradicción No puede ser Algunos han creído Que esta cosa indecente Es una deficiencia física Un desperfecto físico Y es posible En un sentido Es posible Porque en la antigüedad Una de las principales Causas de divorcio Era cuando una mujer No le podía dar hijos A un hombre Y el hombre La divorciaba por eso Y aparentemente Según los que interpretan así Lo que está encontrando Este hombre Es que esta mujer No le puede dar hijos Entonces ya no le agrada Y la divorcia por eso Pero eso no explica bien Lo que sigue Porque después Esa mujer va y Se casa con otro Supuestamente tiene Una deficiencia física Se casa con otro Y después se queda viuda O se divorcia Y el primer marido Ahora sí la quiere ¿Cómo? ¿No era que tenía Una deficiencia física? ¿Qué pasó ahora Con esa deficiencia? ¿Ahora el hombre Está dispuesto a aceptar Esa deficiencia Que antes no aceptó? Si fuera el caso Sería realmente algo Para aplaudir a este hombre Porque ahora El hombre se ha puesto bueno Se ha vuelto bueno Antes la despreció Porque tenía deficiencia Y ahora La quiere aceptar Igual así como es Con deficiencia y todo Sería muy raro Además La frase Que el hombre Hallare Alguna cosa indecente Da la idea Que la pesca En algo indecente No que la mujer Tiene algo en sí En su ser Sino que está haciendo Algo malo Miren Lo más Correcto Es dejar Esta frase Ambigua Como es Y pensar que es algo Inmodestia Algo indecente Algo Que no llega a ser Un pecado sexual Porque el pecado sexual Sea adulterio Sea incesto Sea homosexualidad O sea bestialismo Todos ellos Están regulados En el Antiguo Testamento Como causa De muerte No puede ser Un pecado sexual Está mucha gente Tentada A pensar que esto Habla de un pecado sexual Para equiparar Con Mateo 19 Porque ahí dice Acepto por causa De fornicación Que es pecado sexual Entonces dicen Ven Moisés coincide Con Jesús Pero no No otra vez No Porque Moisés dijo Que el que cometía Fornicación Tenía que morir Apedreado De ninguna manera Aparentemente Moisés Intencionalmente Quiso ser ambiguo No quiso Explicar algo Demasiado grave Como un pecado sexual Sino algo Que no se sabe bien Que es Que es algo Indefinido Pero que es Causa para que Este hombre La divorcie A su mujer Algo indecente Las leyes Del cercano Oriente Antiguo Mencionan Una serie De cosas Indecentes Cuando la mujer Se ausenta De su casa De forma sospechosa Y no vuelve Y no sabemos Dónde está Eso sería algo Indecente Para el código De Hammurabi Y para otras leyes De otras naciones Asirias De aquella época Que la mujer Administrara mal El dinero De su marido Se consideraba Una causa Digamos No tan grave Como el pecado sexual Pero una causa Para que el marido Digamos ya Andate nomás Humillarlo En forma pública Era algo indecente Negarle sus derechos Conyugales Al marido Era algo indecente Pero en casi todas Las demás leyes También cuando la mujer Cometía adulterio La mataban La mataban Hasta el día de hoy En el oriente Matan a una mujer Si la agarran En adulterio La Mishna Otra vez Establece En otra sección Hablando del Contrato matrimonial Cosas por las cuales Un hombre Podría divorciar A su mujer Y dice que Cuando la mujer Va contra la ley De Moisés Que son asuntos Ceremoniales Cuando no cumple La ley ceremonial De Dios O cuando Dice Comete delitos Contra la ley judía Y explica La Mishna ¿Cuál es la ley judía? Escuchen Estoy terminando Falta media página Y dice la Mishna ¿Qué es la ley judía? Y explica Si ella sale a la calle Con el pelo suelto Es indecente Si ella En el mercado No entiendo yo bien En esto pero gira Pero gira O no sé cómo Hará algún movimiento sensual En el mercado Es indecente En tercer lugar Si habla con cualquiera Es indecente Abba Abba Saúl Dice También si ella Maldice a sus padres En su presencia Es indecente El rabino El rabino Tarfón Dice también Si ella es una Bocasas O sea que habla demasiado Y explica La Mishna ¿Qué es una Bocasas? Dice así Cuando ella Habla en su propia casa De manera que Sus vecinos Pueden oír su voz Eso es algo indecente Miren Toda esta lista Que da Que parece rara Para nosotros La usaron En las cortes judías Si el marido Podía comprobar Algunas de estas cosas De su mujer Que no eran pecado sexual Pecado sexual Era digno de muerte Si podía comprobar Que la mujer Hablaba tan fuerte Que lo escuchaban Los vecinos Que había maldecido A sus padres Que andaba por ahí Con el pelo suelto Y estas cosas Que mencioné El hombre La podía divorciar Sin consecuencias Económicas Y esto es la clave Acá Si el hombre Podía demostrar Frente a una corte judía Que la mujer No era Lo decente Que debía ser una mujer Le podía dar Una carta de divorcio Y no pagarle Ninguna compensación Económica Si un hombre Como el caso Del segundo marido Aborrecía a su esposa Porque ya se había Acabado el amor La podía divorciar Pero le salía Una fortuna Si la corte decía Bueno, pero Señor ¿Cuál es el motivo? No, es que yo Ya no la quiero más Ahora me gusta Esta otra mujer Que es más linda Bueno, ok Divórcela Pero usted tiene que pagar Todo este dinero Y el hombre ¡Ops! Bueno, algunos lo pagarían Y hay registros De gente que lo ha pagado Pero era mucho dinero Acuérdense Cuando Jacob Trabajó siete años Para poder pagar La dote De la mujer Que la amaba Siete años de trabajo Un Un obrero normal Digamos así Era muy caro 50 ciclos de plata Ya lo vamos a ver más Pero era muy caro Comprarse una esposa Como para después Divorciarla Sin motivos Reales Así que aparentemente Lo que Moisés Nos está explicando acá Es un hombre Que quiere divorciar A su esposa Pero necesita un motivo De tal forma Que la pueda divorciar Sin pagar Ninguna compensación económica Y en forma intencional Deja esto Ambiguamente Para que los que lean Los que leyeron Deuteronomio Por primera vez Claramente entendieron Este hombre Está divorciando A su mujer Y la está despidiendo Sin un peso Sin un peso Y esto es lo que Está pasando acá Y por esa razón Este hombre Después Lo voy a explicar La semana que viene No la puede volver A tomar esta mujer Por segunda vez Porque ahora esta mujer Cuando aparece El versículo 4 Tiene un montón De dinero Porque el segundo marido La divorció Pagándole un montón Porque la aborreció O quedó viuda Lo cual también Hacía que una mujer Tuviera un montón De propiedades Este es un pícaro Sinvergüenza El primer marido Que quiere Enriquecerse Con su mujer La quiso despedir Sin darle un peso Quedándose con todo Lo que La dote Y ahora La quiere volver a tomar Para quedarse Con el dinero Que ahora esta mujer tiene Esto es todo Lo que dice Deuteronomio 24 Lo vamos a ver mejor La semana que viene Que es lo que Concluyendo De alguna manera Para nosotros Hoy Que nos interesa De todo esto Y yo creo Que lo que más Hasta ahora Por lo menos Lo que más Aplicación tiene Para nosotros hoy Es que la Biblia Moisés La ley de Dios Permitió Permitió el divorcio Permitir No significa Fomentar No significa Promover Aplaudir Este El divorcio Pero significa Permitir Significa De alguna manera Que Dios Entiende Que no somos Lo que deberíamos ser Nosotros Que nos quedamos Cortos a veces Muchas veces Nos quedamos cortos Y si bien La Biblia Fomenta Que el matrimonio Sea hasta que La muerte No separe Y ese es El ideal Y eso es Lo que debería ser La verdad Que hay muchas veces Que a pesar De que uno Trate que sea Hasta que la muerte No separe No es posible No se puede Por la dureza De nuestro corazón Vamos Tenemos que definir Todavía Si después de Jesús Sigue habiendo Permiso Para divorciar Y por qué causas Pero por lo pronto Entendemos acá Que Dios El mismo Dios Porque es el mismo Dios no ha cambiado El Dios del Antiguo Testamento Es el Dios del Nuevo Testamento Es el Dios que tenemos ahora Por gran En un periodo Bien largo de la historia Permitió el divorcio Lo reguló No permitió Que se abusara Del divorcio Pero de alguna manera Si aceptó Que en muchos casos Haya divorcio Y lo desalentó Haciendo que sea Carísimo divorciarse Y bueno Eso es una buena idea Deberíamos nosotros ver Hoy en día De qué manera Podemos destalentar Que una persona Se divorcie Con cualquier causa Pero aún así Aunque tratemos De las mil y una Formas posibles Que una persona No haga Algo así Que es algo trágico Y doloroso Y que trae muchas consecuencias Aún así Las personas lo harían Y lo hacen De hecho Señor pedimos Tu ayuda A la hora de estos asuntos Para que lo apliquemos A nuestro corazón Para que Sea que nos toque De cerca O no Que nuestro concepto De ti Crezca Nuestra Nuestro amor por ti Se engrandezca Señor Nuestro respeto A tu palabra Se profundice Te rogamos Dios Por favor Tu ayuda Al pensar en el matrimonio Todos los que estamos casados A valorar A entender Tu provisión Para que nosotros Seamos fieles Y nos amemos Hasta el día Que la muerte nos separe Y como tú Y como tú nos puedes ayudar Y personas que Lamentablemente Por distintos motivos Ya Están en situaciones Que no son Posibles De remediar De desandar De reparar Los que Han sufrido O están sufriendo La rotura De un matrimonio Señor Ayúdanos por favor Te rogamos En el nombre de Jesús Amén